Lleva la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Fernanda, Fernanda, ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas con esa distancia? Y sobre todo ahora que tú y yo... ¡Hicimos el amor! No, Fernanda. No, no. Para mí fue mucho más que eso porque... Porque yo te entregué el alma. Por favor, Fernanda, ya por favor, habla. ¿Por qué se cambió conmigo? Habla. ¿De verdad lo quieres saber? ¿Lo quieres saber, señor Franco Santoro? Habla, por el amor de Dios. Te lo ruego. Usted debería entender que yo no quiero progresar en un sentimiento que no tiene futuro. No, no sé si me entiende. Sí, 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 sí. ¿Sí? Creo que sí. Pues, me alegra. ¿Le parece si retomamos el tema que nos importa? Te suplico que por lo menos me llames por mi nombre. ¿A Franco? Sí. Ese es mi nombre. Está bien, Franco. Usted me está pidiendo que confíe en el hombre que ha dedicado toda su vida a destruir a mi familia y que lo haga basada en una estrategia que usted tiene, pero que no me puede decir. Es una manera de decirlo. ¿Y entonces cuál es la otra, Franco? Que Artén no se debilitó. Y esa debilidad nos conviene para rescatar a Lili, bloqueara Bárbara. Y con una estrategia que le es imposible explicarme. Desgraciadamente, Franco, en este momento tengo que seguir apoyándome en usted. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? Adelantarte a Bárbara y convencer a Aurora. Y si estás de acuerdo, tienes que salir en este momento a purificación. ¿Ya retiraste la demanda contra Camilo? No, papá. ¿Pero qué estás esperando? Si no la retiras, tu hermano será trasladado hoy mismo al reclusorio. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Vaya, por fin me van a sacar de esta cloaca pestosa. Miren, hasta los tanis me robaron. Van haciendo falta un buen baño. Permítame posarlo. ¿Cómo que es posarme? ¿Por qué? ¡Si no estoy libre! Usted no está libre. Vamos a trasladarlo al reclusorio. ¿Al reclusorio? Sí, señor. Quiero hablar con mi abogado. Debe de haber un error. Vaya, vas a hablar con su abogado. ¡No, no, no! ¡Al reclusorio no! ¡Al reclusorio no! ¡No! Por ahora no me vas a dar más guerra, loca Elizalde. ¡Hey! ¿Novedades? Ninguna. Mira, acaba de llegar una camioneta, pero no es la de Bárbara Greco. ¿Y esa? ¿Quién será? Ni más ni menos que la señora Fernanda Elizalde. La mujer de Damián Gallardo. Dirás, ¿su ex? Oye, ¿vendrá a visitar a la pollita? ¿Y qué otra cosa? Pero no te distraigas. Nuestro objetivo es cuidar a Aurora. A mí también me da mucho gusto verte. Es que necesito platicar contigo. ¿Nos sentamos? Ay, pues con la novedad de que... Pues fíjate que Bárbara platicó conmigo y me dijo que está muy arrepentida por todo lo que ha hecho. Quiere venir por ti para llevarte a la hacienda y a mí me gustaría que fueras. ¿Que me vaya con ella? Sí. Digo, yo no puedo porque tengo que ir a buscar a Santiago a donde está. Y la idea es que se encuentren en la hacienda. Ay, Fernanda, no sabes qué feliz estoy. Yo me tengo que ir, pero... No quiero llegar tarde por Santiago, obviamente. Entonces, ¿sí? ¿Tú vas con Bárbara? Sí, por supuesto. Me voy a hacer la maleta para esperarla. Muy bien. Me voy. Fernanda. Dime, Aurora. Muchísimas gracias. Fernanda aceptó. O sea, que si las cosas salen como usted asegura, pronto Bárbara debe llegar a su casa. Entendido. ¿Cómo van las cosas, Duero? Si lo que estoy haciendo funciona, hoy mismo Liliana regresa a la hacienda. Y entonces, muy pronto, Venus, tú y yo estaremos volando a Nueva York. Bueno, pregunto. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? La pregunta es porque todo lo que amas, todo lo que tú amas, está aquí. Por eso. No. La mujer que yo amo a mí no me ama. Bueno. Franco, habla Fernanda Elizalde. Ya está hecho lo que usted me pidió, Aurora está esperando que Bárbara vaya por ella. Gracias, Fernanda. Porque Franco Santoro es Eduardo, el hijo de la doñita Soledad. Gracias, Fernanda. No, no, no. Buenos días, Franco. Llegó la llena. A eso vino Fernanda. ¿Quiere que me vaya con la señora Bárbara para la hacienda? Porque ella se fue por Santiago. Nos vamos a reunir ahí con él. Ay, madre superiora, no se imagina las ganas que tengo de verlo. ¿Todo eso te dijo Fernanda? Sí, madre. Y también me dijo que la señora Bárbara está muy arrepentida de todas las cosas malas que me hizo. ¿Puedo irme? Sí, hija. Vete tranquila. Ya llegó. Yo soy capaz de seguir adelante así me muestres el rostro más siniestro. Pero si ocultas algo, por favor, te suplico, quítate esa careta. Hazlo en este instante, por favor, por favor. Hola, madre. Buenos días. Gracias por atenderme, Fernanda. Oye, perdóname, pero estoy muy preocupada. Mira, acaba de llegar la señora Bárbara y Aurora está decidida a irse con ella. ¿Es verdad que se van a reunir en la hacienda con Santiago? Sí. Ah, entonces me puedo quedar tranquila. Definitivamente, madre. Mi cielo, no hay necesidad de que te lleves nada. Lo primero que vamos a hacer es irnos de compras. Pero imagínate la cantidad de tiempo que tengo ahorrado para irme de compras con mi hija. Es que yo no quiero ir de compras. ¿Por qué? Es que Fernanda fue por Santiago y tenemos que ir a esperarlo a la hacienda. Entonces dejaremos las compras para otro momento. ¿Lista? ¿Me espera un momentito, señora Bárbara? Hija, yo sé que para ti debe ser muy difícil aceptar que tienes una mamá. Y me haría muy feliz que me llamaras así. Que me llamaras mamá. Pero mientras te acostumbres, al menos, solo dime por mi nombre. Bárbara. Bueno, entonces ahorita regreso. Bárbara. ¿A dónde vas? A despedirme de la madre superior. ¿Te acompaño? Es que quisiera hacerlo yo sola. Tienes razón. Ve y mientras tanto yo llevo las cosas a la camioneta. Sí, gracias. No me tardo. Su verdadero nombre es Rebeca. Rebeca Sánchez. En caso de que vaya a salir del país, quiero que se le impidan. Por las razones que usted quiera. Entre más grave sea la complicación, mejor será su pago. Me tuve el atrevimiento de llamar a Fernanda Elizalde. Y me confirmó tus palabras. Me alegra madre. Así usted también se va a quedar tranquila. Lo estaré completamente cuando me llames y me digas que estás al lado de Santiago. Prometo que lo haré. Gracias por todo. Hermanita. Cuídate mucho, cuídate mucho, por favor. Te voy a extrañar, pero... Pero estoy muy contenta porque sé que vas en búsqueda de tu felicidad, Aurora, y la de tu hijito. Gracias, hermanita. Fer, si en un tiempo prudente Bárbara no nos ha dicho el paradero de Liliana, voy a llamar al comandante Lozoya para que la boletinen todos los aeropuertos y puntos de salida del país. Fernanda comprende perfectamente lo que esto significa para nosotras dos. Ella está feliz de que yo te haya recuperado, hijita. Y de que tú tengas a tu mamá para que cuide de ti y de tu bebé. Hoy todo cambió, es que has seguido tu camino. Pero mi vida se quedó, toda en tus labios, y toda contigo. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme, prometimos que no acabaré jamás. Que mañana es para siempre. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme. Te pido con el alma que recuerdes, me juraste no perderme.